Una nueva decepción la cosechada ayer en Tarazona. El Racing remató un mal encuentro con un resultado maquillado por los dos goles conseguidos y por las numerosas paradas de Lucas, que salvó al equipo de lo que pudo ser una clara derrota. Los maños marcaron pronto. En el minuto 18 Leo Ramírez bota una falta lateral y Santigo se arremata sin oposición. En el 35 el segundo tanto de los locales. Bayarín bate a Lucas ante la pasividad de la defensa verde y blanca. Al filo del descanso el Racing recorta distancias y en el minuto 43 Pablo Torre conecta con Cedric para conseguir el 2 a 1. En la reanudación Lucas ataja un disparo de Abreu que ya veía puerta. El empate llega en el minuto 59. Traver dispara y Pelón saca el balón bajo los palos. El rechace le llega a Nana que consigue el 2 a 2. Un resultado que hubo que pelear hasta el final y que se salvó gracias a las numerosas intervenciones de Lucas Díaz, el protagonista del encuentro. El próximo domingo toca medirse al Arenas de Ghecho mientras el equipo va echando cuentas. Dos victorias sobre el Ebro aseguraría en el pase a la primera Real Federación, una meta que a día de hoy todavía está al alcance del Racing.